Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel de Miguel's Cars, siempre presentando este curso en técnicas de ventas y esta vez para hablar de un tema muy interesante, no puedes pensar por el cliente, ¿ok? No porque el cliente te diga o se retire de tu establecimiento, de la tienda comercial para la que trabajas y te diga, no compro, no voy a comprar, tú no puedes pensar por el cliente, no puedes llegar a la conclusión de que este cliente ya no te va a comprar. No, este cliente va a comprar, el tema es que te compre a ti, a alguien le va a comprar, el tema es que te termine comprando a ti. Pero ¿qué pasa? Empezamos a elucidar, a pensar por el cliente, a filosofar y caemos en estos pensamientos psicológicos, estrambóticos y terminamos pensando y concluyendo que el cliente no nos va a comprar porque dijo esto, porque dijo lo otro. No, no puedes pensar por el cliente, el cliente tiene todo el derecho, ¿ok? A tomar su propia decisión en sus propios tiempos, con su propio dinero, ¿ok? Tú no puedes tomar esas decisiones por el cliente, tú lo puedes de alguna manera, ¿ok? Forzar si se quiere, ¿ok? Inducir si se quiere, a que se genere la compra el día de hoy, ¿no es cierto? Creando urgencia, generando una promoción muy loca o cosas por el estilo. Pero no puedes, no puedes pensar por el cliente, no te puedes meter en esa cabecita, ¿no? Del cliente y pensar por el cliente y decir, bueno, yo pienso que el cliente está pensando de esta manera y ya concluyó que no me va a comprar absolutamente nada. Es más, el cliente no solamente no me va a comprar a mí, sino que no le va a comprar absolutamente a más nadie. ¡No! Cada uno tiene sus propios tiempos, cada uno maneja su propio itinerario. Quizás el cliente lo único que esté haciendo es poniendo una pausa. ¿Acaso tú alguna vez no has puesto una pausa a algo que tenías entre manos? ¿Acaso tú alguna vez no has dicho, ¿sabes qué? No lo quiero hacer hoy porque realmente hoy no me siento bien, mejor lo hago mañana. O mejor lo hago el fin de semana o lo que sea. Cada uno es diferente. Eso acontece en la cabecita del cliente. El cliente tiene todo el derecho a tomar sus propias decisiones. El problema es que tú, como vendedor, empiezas a pensar, ¿ok? A elucubrar, elucubrar por el cliente y te empiezas a sabotear a ti mismo, ¿ok? Que me ha pasado a mí, por supuesto, también. Por eso lo puedo describir, ¿ok? Es una experiencia personal. Y empiezas a pensar que el cliente ya habría tomado la fatídica decisión de no comprarte. No, loco, no es así, macho. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con dejar pasar un cliente solamente porque se me pasa por la cabeza que el cliente ya tomó la decisión de no comprarme. ¡No! El cliente va a comprar. A alguien le va a terminar comprando. El tema es que seas tú. O a ti, mejor dicho. No podemos pensar por el cliente. No podemos... En inglés se dice qualifying. Cuando empiezas a tomar esas decisiones apuradas, locas, ¿ok? Que más que decisiones son indecisiones, ¿ok? Donde terminas descartando un cliente que te puede hacer la semana, te puede hacer el mes. ¿Cuántas circunstancias pueden acontecer por una sola venta más? Tú lo sabes, conoces todo el tema de los bonus y cosas por el estilo de las comisiones. Sabes muy bien lo que significa una venta. Y sabes muy bien lo que una venta genera en cuanto al impacto emocional, ¿ok? Entonces, recapitulando. Cuando un cliente te diga no, no necesariamente es no. Te está diciendo no porque tiene todo el puto derecho de decirte no, ¿ok? Y si te dice no, tú no pienses por él. De repente es no porque no se me antoja comprar hoy. ¡Punto! Llámalo mañana, envíale un email. Para eso existe la publicidad indirecta. Le puedes hacer un funnel indirecto con promociones, con esto, con lo otro. Un toquecito de saludo, un toquecito de agradecimiento. Que ya son unos scripts totalmente elaborados por la compañía. Cualquier compañía los tiene. 7, 8, 9, 10, 11, 15 scripts. Que ya están totalmente elaborados con imágenes, con videos, con esto. Toquecitos al cliente recordatorios. Le puedes enviar un mensaje de texto. Que siempre es un buen toque. Un mensaje de texto a través del celular es a veces mucho más eficiente que una llamada telefónica agresiva, ¿no es cierto? En un momento oportuno. Pero el cliente no se te ha escapado de las manos. ¡No lo has perdido! Simplemente tienes que, a partir de hoy, tomar la decisión de que no puedes pensar por el cliente. Cada uno toma sus propias decisiones. ¿Ok? Cada uno tiene sus propios antojitos. Todos somos diferentes. Nadie es igual. ¿Ves? ¿Ves acá? Esta huella digital. Nadie la tiene. 7 billones de habitantes en el planeta Tierra. Yo soy el único que tiene esta huella digital y tú también. Eres único. No puedes pensar por el cliente. Cada uno tiene una forma diferente de pensar. Obviamente existen generalidades que hay que tomarlas en cuenta para no perder tiempo. Pero si se tratara de un cliente que ha mostrado interés por el producto, no puedes pensar por el cliente. Date esa oportunidad de generar una venta más. Poniéndote, ¿dónde? En los zapatos del cliente. Yo soy Miguel de Miguel's Cars. Siempre presentando este curso en técnicas de venta. Ya regreso con un nuevo video. Muchísimas gracias por acompañarme. Siempre una vez más. Adiós. Chao.